Emiliano Serrano nos contaba que había un principio de acuerdo para establecer una canasta navideña con un volumen de productos acotados, de modo tal de que en cada hogar de Argentina hubiese algún producto que se relacione con la Navidad. Un hecho que habíamos charlado el mismo lunes con Ismael Bermúdez, que estos acuerdos, algunos de ellos, se iban a tener que dar en tiempos acelerados por la altura del año. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Mirá, a mí me gustaría mirar para adelante contigo y escuchando las noticias de última hora y de último momento, porque si hablamos de inflación, esto era una verdad revelada, o sea, hay poco para aportar, esto está juzgado. No, 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 todavía no, porque mirá que diciembre... No, te estoy hablando de noviembre, si sabíamos cómo iba a comportarse. No, pero diciembre aparentemente viene más alto que noviembre, con lo cual vamos a cerrar el año en la inflación nacional en el 55, 56%, porque no olvidemos que este mes arrancó con la suba de combustibles, prepaga 12%, en noviembre fue 4%, o sea, 3 veces más, y la remarcación de precios de los alimentos ha continuado de manera muy fuerte, especialmente ya rubros que aumentaron fuerte en noviembre, cómo es el tema de la carne y cómo es el tema de los lácteos. Sí, claro, por eso te decía, a ver si nos entendemos, Ismael, esto está claro, esto va a ocurrir, es inexorable. Sí, ya está ocurriendo, ¿no? Por eso, no, no, ocurrir que conozcamos el número final, ocurrir que conozcamos el número final. ¿Qué número le querés poner a diciembre? Y diciembre va a estar por arriba del 4,5%, más cerca del 5%, me parece, posiblemente estemos cerca del 5% por la incidencia que ya tienen estos rubros que acabamos de mencionar. Bueno, esperemos hasta el 10, 12 de enero y ya vas a ver que vas a tener razón, por eso me refiero, es materia juzgada, diciembre ya lo estamos caminando. Exactamente. Lo que te planteaba, esta canasta navideña, estos acuerdos que decíamos el día lunes, se deben hacer rápido, hay que conseguir acuerdos rápidos de modo tal de comenzar a, primero tapar los agujeros, después, bueno, habrá que sacar agua del barco y después habrá que poner, pisar velas y comenzar a transitar. ¿Qué es lo que se dice, Ismael? Mirá, se está tratando de buscar acuerdos de precios muy firmes, en algunos casos, a ver si es posible inclusive alguna rebaja, en el caso de los medicamentos, vos calculá que los medicamentos aumentaron, según las regiones, en 12 meses, entre 86,7 y 92,8%. En el caso del interior del país estamos por encima del 90%, tal cual. Exactamente, porque el rubro salud tiene varios componentes, cuando tomamos solo el componente de remedios, de medicamentos, estamos con los valores que acabamos de mencionar, entonces, cuidado con esto. Ahora, todo esto está pasando con un dólar que desde fin de octubre está congelado en torno de estos 62, 63 pesos, y sin embargo tenemos estos índices de inflación tan altos. En noviembre y en diciembre, cuando también ya todo el mundo des cuenta de que el dólar de aquí a fin de año, por lo menos tampoco se va a estar moviendo, va a estar oscilando para arriba o para abajo, tan solo algunos centavos. Quiere decir que la remarcación de precios ya no se puede invocar el tema del dólar, sino que ya tiene un movimiento propio, hay una inercia inflacionaria muy, pero muy alta, y por eso inclusive los pronósticos que hay hoy por parte de los que presentan sus informes al Banco Central, están hablando de una persistencia de la inflación hacia adelante en torno del 3% mensual, por lo menos de aquí a marzo o abril, y una proyección del 40% para todo el año. Esto hay que bajarlo drásticamente porque lógicamente uno puede decir, bueno, es menor que la inflación que vamos a tener en el 2019, pero estamos hablando de índices muy, pero muy altos, enormes, porque prácticamente con un 40% tenemos que señalar que estamos casi en un promedio mensual muy cercano al 3% mensual. Y lo que se viene, Ismael, has dado justo en la tecla, o sea, si el dólar está quieto con los insumos que ya en teoría deben estar estabilizados en sus valores e incorporados ya en el notable crecimiento en el precio de las cosas que compramos los argentinos o de los servicios que consumimos los argentinos. Si la paritaria cerró varios puntos por debajo de lo que va a terminar siendo la inflación, con lo cual no se le puede echar la culpa a todo al costo de la mano de obra, ¿verdad? Así es. Si el costo de trabajar en la Argentina bajo el manto de la ley, que es altísimo, estamos repletos de impuestos, ya están asumidos y no hay nuevos impuestos o no hubo nuevos impuestos, yo sin saber nada de economía le pregunto al que entiende. ¿Qué es lo otro? Especulación, pura y exclusivamente. Sí, por un lado es especulación, como bien señalás vos, por otro lado todos están muy expectantes del anuncio de las medidas concretas, si va a haber o no incremento de impuestos, qué es lo que va a pasar con la rebaja del IVA, se va a mantener, se va a modificar, como planteó Alberto Fernández durante la campaña electoral, de que esté focalizada, pero entonces deja de, se anularía, digamos, la rebaja del IVA global sobre ese conjunto de alimentos y se pasaría a un reintegro del IVA a los sectores de menores recursos. Bueno, esos son cambios muy, pero muy fuertes. Entonces tenemos cambios impositivos, tenemos el tema de la rebaja del IVA, si va a haber un cambio o no. Tenemos que todavía hay presión para el aumento de las tarifas de los combustibles. No, no, es una historia muy compleja. Ismael, te tengo que dejar por esta noche, pero solamente por esta noche y no te muevas del otro lado de la línea, por favor, ¿eh? Ok, seguiremos conversando porque la semana próxima seguramente vamos a... Muchas, muchas medidas. Hay mucho para hablar. Gracias, Ismael. Un abrazo.